Campeones, bienvenidos a un nuevo video de Switch Basketball. El día de hoy vamos a hablar de un movimiento muy interesante, el fade away. Sí, el fade away de Jordan o de Kobe. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y cómo tú puedes realizarlo. Así que, ¡comencemos! Campeón, antes de comenzar te pido que por favor no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Estamos muy próximos ya a llegar a los 4.000 suscriptores y te agradezco mucho por eso, pero queremos llegar a más. Así que, por favor, no olvides suscribirte. Si es la primera vez que pasas por aquí, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación. El fade away es simplemente un tiro hacia atrás en suspensión. La persona que hizo famoso este movimiento fue Michael Jordan. Todos recordamos el famoso fade away de Michael Jordan y lo vimos hacerlo una y otra y otra vez y en todos sus highlights vemos cómo él anota este tiro a discreción. Hoy vamos a hablar de los pasos principales para hacer el fade away. Vamos a hablar primero del de Jordan y después veremos las diferencias entre el de Jordan y Kobe. Así que vamos a comenzar con los primeros pasos. Lo primero que debes hacer es tener una buena posición cerca a la llave. Cuando recibas el balón debes estar agachado. Vas a hacer un dribble fuerte y vas a hacer un slide hacia el centro. Es decir, vas a deslizar un poco hacia el centro de la cancha. Entonces haces un slide y aterrizas sobre el pie interno. Una vez aterrices sobre ese pie interno debes quedar en buen balance. Es importante que lo hagas de esa manera para que no te vayas ni hacia un lado ni hacia atrás. Cuando realices el dribble fuerte, el slide hacia el centro, debes mover al defensa sin abrir el brazo, sin empujarlo, para quitártelo de encima porque sería un paul ofensivo. Entonces, primer paso, haces un dribble y aterrizas sobre un pie. Una vez te detengas sobre un pie, vas a dar un paso fuerte alejándote del defensa. Es decir, empujas desde el pie que quedó adentro. Slide, empujas y quedas alejándote del defensa lo más amplio posible. No es que vayas a quedar de esta manera. Simplemente debes hacerlo lo más amplio posible. Asegúrate de que tu pie esté a 45 grados para que puedas girar. Si tu pie queda de esta manera, va a ser más difícil girar. Si tu pie queda mirando para allá, vas a quedar muy cerca del aro. Entonces, el ángulo debe ser 45 grados. Entonces, lo primero que haces es un slide hacia el centro de la cancha, giras y luego giras el pie y quedas en esta posición. Y es aquí cuando te vas a inclinar hacia atrás y vas a tomar el tiro. Entonces, paso uno, slide. Paso dos, pie alejándose del defensa. Paso tres, igualo los pies. Paso cuatro, tomo el tiro. Es importante que cuando estés girando para alejarte del defensa, coloques el balón lo más lejos posible. Si tú giras con el balón cerca al defensa, va a ser un robo. Si tú lo alejas, es más probable que lo puedas proteger. Slide, giras, alejo el balón y aquí me levanto y tomo el tiro. Como puedes ver, el movimiento de Jordan utiliza dos tiempos, es decir, uno y dos para poder girar y tomar el tiro. Cuando analizamos el decobi nos damos cuenta que hay una gran diferencia, especialmente al inicio del movimiento. ¿Qué es lo que él hacía? Él hacía una detención en un tiempo y caía con una base amplia para luego poner un poco de finta de hombros y poder girar hacia alguno de los dos lados. Dependiendo de hacia dónde vas, vas a mostrar el valor. Entonces, slide, caes, fintas de hombros, giras y tomas el tiro. Si vas para el centro, simplemente haces el drible, caes, cintas hacia afuera y tomas el tiro. Los pasos son básicamente los mismos. Entonces, slide, cinto, giro, tiro. Un detalle importante del tiro es el pie que va hacia el frente. No es algo que debas usar todo el tiempo, pero cuando estás tomando tiros un poco fuera de balance, es importante que el pie de tu mano de tiro vaya adelante. Eso ayuda a que tu cuerpo se estabilice en el aire y segundo, a que tu cadera, tu hombro, tu codo y tu muñeca queden alineados con el aro y puedas tomar un buen tiro. Así que veamos cómo funcionan los dos a velocidad real. Campeones, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte, déjanos un like y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. También sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales están aquí abajo. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de SwitchBuster. ¡Vamos!